¡Bueno, buenas noches, Tijuana! Esta noche cerramos el año aquí en el Casabanca con ustedes que vinieron a pistear a todos los que vinieron a gastarse lo que les pido del anhelado, los regalos a pistear un rato porque se odorecen ¡Arriba la borrachera del fin de año, viejo! ¡Vamos a zapatear! ¡Eso es el testador! ¡Vamos a zapatear! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!